Acaba de finalizar la audiencia papal donde su santidad Benedicto XVI ha bendecido las imágenes. Ha sido un fiel testigo de cómo logró surgir cuando este pueblo logró ser una nueva nación, cuando la soberanía totalmente alcanzó los gozos y las tristezas que vive mi Panamá. Nos vive también la iglesia, tu luz da al caminar, y seguirá predicando al pueblo la salvación, al discípulo que anuncia el triunfo de nuestro Dios. De la mano de María, patrona de Panamá, la señora de la antigua, proclamamos su bondad, le damos las gracias Padre.